Antes de Antes de Antes de Antes de Solo 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 Sensación 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 Encontrar 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 Caliente 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 Reunirse 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 Ambos. Cocina. 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 Dulce. 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 Antes de. Antes de. Solo. Solo. Sensación. Sensación. Encontrar. Encontrar. Seco. Seco. Caliente. 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 Reunirse. Reunirse. Ambos. Ambos. Cocina. Cocina. Dulce. 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 Almuerzo. 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 Entre 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Lavar 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 Padre 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 Vivir 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 Clima 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 Pie 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 boxer Rodilla 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 Almuer half Almuerzo Entre Entre Carne de vaca Carne de vaca Lavar Lavar Padre Padre Vivir Vivir Clima Clima Ausente Ausente Pie Pie Rodilla Rodilla Visitar 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 Enviar 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 Diente 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 Libro 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 Sucio 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 Detrás 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 hormiga 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 nublado 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 Llegar 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 Visitar Visitar Enviar Enviar Diente Diente Libro Libro Sucio Sucio Detrás Detrás Punto Punto Hormiga Hormiga Nublado Nublado Llegar 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 A A A A A Vegetal 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 Feliz 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 Abierto 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 Disfrutar 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Completo 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 Tener 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 Pimienta 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 A A A Vegetal Vegetal Feliz 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 Abierto Abierto Disfrutar 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 Descanso 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Completo 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 Tener 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 PIMIENTA PIMIENTA SEDIENTO 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 DIBUJAR 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 CERRAR 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 ALREDEDOR 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 PERRO 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 PIERNA 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 HUEVO 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 HANTIGUO HUEVO HUEVO AMARILLO 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 Estómago Sediento Dibujar Cerrar Alrededor Perro Perro Pierna Pierna Huevo Huevo Antiguo Antiguo Amarillo Amarillo Estómago Estómago Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie Hija 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 Muy 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 Ropa 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 Debajo 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 Serpiente 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 Leche 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 Pez 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 Querer 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 Pintar 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 Ropa. Debajo. Debajo. Serpiente. Serpiente. Leche. Leche. Pez. Pez. Querer. Querer. Pintar. Pintar. Malo. 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 Cuaderno. 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 Por. 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 Y. Caramelo. Mayas. Caramelo. 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 Sentar. Agradable. 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 Piso. 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 Cambio. 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 Profesor. 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 Decir. 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 Malo. Malo. Cuaderno. Cuaderno. Por. Por. Caramelo. Caramelo. Sentar. Sentar. Agradable. Agradable. Piso. 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 Cambio. Cambio. Profesor. 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 Desir. llevar. Llevar 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 Rana 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 Lo siento Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Difícil 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 Hambriento 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 Redondo 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 Perrito 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 Bicicleta 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 Alegre 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 Llevar Llevar Rana Rana Lo siento Lo siento Otra vez Otra vez Difícil Difícil Hambriento Hambriento Redondo Redondo Perrito Perrito Bicicleta 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 Alegre Alegre Cuchillo 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 Jugar 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 Recoger 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 Espectáculo 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 Amigo 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 Grueso 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 Paga 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 Presente. Jumpan. 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 Grande. 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 Cuchillo. Cuchillo. Jugar. Jugar. Recoger. Recoger. Espectáculo. Espectáculo. Amigo. Amigo. Grueso. Grueso. Paga. Paga. Presente. Presente. Jumpan. 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 Grande. Preocupación. 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 Caminar. 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 Tío 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 Fútbol 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 Contar 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 Comer 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 Cepillo 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 Hornear 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 Trabajo 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 Oso 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 Preocupación Caminar 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 Tío Tío Trabajo 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 Cepillo. Cepillo. Hornear. Hornear. Trabajo. Trabajo. Oso. Oso. Débiles. 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 Pegamento. 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 Delgado. 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 Marrón. 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 Pensar. 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 Mojado. 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 Genial. Hermoso. 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 Aprender. 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 Abuelo. 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 Débiles. Débiles. Pegamento. 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 Delgado. Delgado. Marrón. Marrón. Pensar. Pensar. Mojado. Mojado. Genial. Genial. Hermoso. Hermoso. Aprender. Aprender. Abuelo. Abuelo. Borrador. 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 Nadar. 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 Azúcar. 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 Hen. 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 Pantalones. 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 Tratar. Tratar. Tratar Caballo 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 Dedo 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 Espere 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 Ventoso 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 Borrador Borrador Nadar Nadar Azúcar Azúcar En 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 Pantalones Pantalones Tratar 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 Caballo 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 Dedo 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 Espere 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 Ventoso 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 Amor 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 Estar 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 Pecho. 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 Vender. 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 Verde. 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 Pedir. 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 Poner. 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 Oreja. 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 Cara. 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 Amor. Amor. Estar. Estar. Siempre. Siempre. Pecho. Pecho. Vender. 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 Verde. Verde. Pedir. Pedir. Poner. Poner. Oreja. Oreja. Cara. Cara. Sándwich. 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 CORTAR. 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 ESPERANZA. 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 ESCRIBIR. ESCRIBIR. Escribir Escribir Temprano 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 Delfín 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 Terminar 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 Amargo 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 Pobre 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 Obtener 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 Sándwich 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 Esperanza 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 Escribir 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 Temprano Temprano Delfín 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 Pobre. Obtener. Obtener. Dormir. 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 Hacer. 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 Excusa. 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 Pequeña. 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 Sobrina. 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 Ahora. 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 Mira. Mira 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 Salado 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 Reloj 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 Familia 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 Dormir Dormir Hacer Hacer Excusa Excusa Pequeña Pequeña Sobrina Sobrina Ahora Ahora Mira Mira Salado 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 Reloj 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 Familia Familia Conjunto 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 Llorar 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 hasta 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 rico 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 seguir 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 plato 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 gato 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 bombero 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 me gusta Me gusta. Soplo. 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 Conjunto. Llorar. Hasta. Hasta. Rico. Rico. Seguir. Seguir. Plato. Plato. Gato. 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 Bombero. Bombero. Me gusta. Me gusta. Soplo. Soplo. Nariz. 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 Después. Después Después Desayuno 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 Gris Ver 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 Codo 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 Empujar. Empujar. Ven. Ven. Comprobar. Comprobar. Tía. Tía. Hijo. 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 Pollo. 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 Llamada. 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 Botas. 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 Flor. 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 Llamada. Lleer. Llamada. Vaca. 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 Vaca Seguro 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 Tiza 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 Bolso 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 Hijo Hijo Pollo Pollo Llamada Llamada Botas Botas Flor Flor Leer Leer Vaca 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 Seguro 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 Tiza 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 Bolso 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 Agua 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 Vestir 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 gorra toque 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 costoso 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 bueno 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 responder 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 elefante 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 rápido 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 agua 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 vestir vestir joven joven gorra 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 toque 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 costoso 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 bueno 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 y 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 enfermos 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 Brazo. Dar. 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 Enfermera. 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 Zorro. 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 Cena. 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 Tomar. 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 Danza. 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 Abuela. 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 Guay. Guay. Enfermos. Enfermos. Brazo. Brazo. Dar. Dar. Enfermera. Enfermera. Zorro. 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 Mar. Danza. Danza. Abuela. Abuela. Matar. 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 Lápiz. 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 Estudiar. 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 Madre. 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 Alabanza. 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 Beber. 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 Empezar. 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 Negro. 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 Puerta. 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 Cuerpo. 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 Matar. 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 Lápiz. 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 Estudiar. 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 Madre. 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 Alabanza. 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 Beber. 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 Empezar. 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 Negro. 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 Puerta. 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 Cuerpo. 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 Morir. 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 Ojo. 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 Sombrero. 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 Azul. 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 Silla. 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 Rojo. 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 Comida. 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 Ayuda. 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 Detener. 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 Sueño. 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 Morir. Morir. Ojo. Ojo. Sombrero. Sombrero. Azul. Azul. Silla. Silla. Rojo. Rojo. Comida. 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 Ayuda. Ayuda. Detener. Detener. Sueño. Sueño. Cabra. 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 Giro. Giro Sonreír Sonreír Atrás Lección 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 Picar Picar Bonita 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 Enojado 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 Ratón 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 Cabra Cabra Giro 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 Sonreír Sonreír Atrás 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 Lección Lección Picar 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 León 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 Bonita 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 Enojado Enojado Ratón 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 Fuerte 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 agrio 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 pulgar 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 jalar 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 salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases mantener 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 gritar 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 crecer crecer frío 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 frio gritar gritar frio 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 Agrio Pulgar Pulgar Jalar Jalar Salón de clases Salón de clases Mantener Mantener Gritar Gritar Crecer Crecer Frío Frío Nunca Nunca Cebra 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 Enseñar 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 Afuera 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 Hablar 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 Saber 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 Correr 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 Conejo 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 Falda 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 Cebra Cebra Enseñar Enseñar Cuando Cuando Afuera Afuera Regla Regla Hablar Hablar Saber 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 Correr Correr Conejo 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 Falda Falda Pasar 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 Pato Pato Patata 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 Abajo 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 Tenedor 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 Gracias 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 Llenar 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 pasar alto otoño otoño pato pato patata patata abajo abajo tenedor tenedor gracias gracias llenar llenar bajo bajo ir 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 chaqueta 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 Comienzo 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 A través de A través de A través de A través de Boca 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 Púrpura 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 Tigre 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 Feo 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 Mano 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 Largo Largo Ir 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 Chaqueta 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 Comienzo 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 A través de Oro a través de tigre feo feo mano mano largo largo bastante 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 donde 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 corto 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 solo 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 risa 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 cerdo 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 correcto 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 Conducir 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 Odio 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 Calentar 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 Bastante Bastante ¿Dónde? ¿Dónde? Corto Corto Solo Risa Risa Cerdo Cerdo Correcto 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 Conducir 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 Odio 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 Calentar 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 Cuello 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 estudiante entender 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 cocinar 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 utilizar 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 pedir prestado pedir prestado escucha 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 Juntos. 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 Tijeras. 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 Cerdo. 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 Cuello. Cuello. Estudiante. Estudiante. Entender. Entender. Cocinar. 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 Utilizar. Utilizar. Pedir prestado. Pedir prestado. Escucha. Escucha. Juntos. Juntos. Tijeras. Tijeras. Cerdo. Cerdo. Anillo. 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 Lento. 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 Necesitar. 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 Permanecer. 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 Hombro. 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 Freír. 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 Volar. 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 Corbata. 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 Captura. Anillo. Anillo. Lento. Lento. Necesitar. Necesitar. Permanecer. Permanecer. Hombro. Hombro. Freír. Freír. Volar. Volar. Corbata. Corbata. Hervir. Hervir. Captura. 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 Gracias por ver el video.